...presenta a una mujer sosteniendo en su mano izquierda al álvaro patrio y en la mano derecha a la constitución. Detrás de ella, el ávila devorando a la serpiente y en su costado inferior derecho, el maíz y el trigo, frutos del campo mexicano. Se trata de una mujer tlaxcateca con rasgos indígenas de nombre Victoria Dorantes de Tlaxcala.